Demasiado, demasiado atrasado. No, no teníamos experiencia específicamente en el tema de riego. Los pivotes llegaron y la tierra no está totalmente adecuada. Ese es el temor que hoy invade en mi comunidad y en mi vida. A mí me han amenazado. Yo he tenido amenaza hasta la última. Gracias por ver el video.